¿Por qué te dejó así? Ni siquiera quiso tratar. ¿Por qué no quiere tratar? Mira tus lindos dientes. Gracias. Adiós. Eres hermosa. ¿Lo soy? Vamos, mujer. Es lo que estamos en fotos del antes y después. ¡Hola! ¿A quién mató? ¿Estás bien? Solo quiero que llamen a su trabajo y digan que tienen su periodo o algo y vengan a mi departamento. Es como el principio de una película de desastre justo antes de que la chica que luce como yo muera y cuando la chica que luce como tú sale y dice, oh, Dios mío, mira qué raro se ve el cielo. Así se siente. Me iré en una semana, después cumpliré 30, después moriré probablemente. Necesito un último día épico con mis chicas. De verdad estoy obsesionada con nosotras. No puedo irme de Nueva York así. Es el fin de una era. Todo está cambiando. Amigas, estamos aquí. Tomando riesgos. Tú tienes novia. Como sea, deja tus etiquetas heteronormativas en una caja. Gracias. Tomando decisiones. ¿Sigues con ese novio que odias? ¿Quién está ahí? Oh, diablos. Ay, lo siento mucho. Estaba jugando. Sí. Este no puede ser el final. Es el destino. ¿Eres Beyoncé? Sabemos que le escribes. No puedes hacerlo. Las amo, chicas, de verdad. Nuestra amiga está allá bebiendo champaña en una caja de jugo verde. Quisiera poder sacarlo de su cabeza. Diablos, es mi moza de jugo verde. Es brillante. Ya me siento mejor. Voy a estar bien.